Fue increíble, ¿eh? Me hacía en tu orilla ¡Esa! ¡Opa! Nivel de plataforma Muy bien, necesito seis vatos acá arriba Suban, suban ¡Oh! ¡No se empujan! ¡Arriba suya, mi rey! ¡No, no, no! ¡Esta, ahí está! ¡Eso! ¡Hala, amigo! ¡No puedo saltar! ¡No, no, no! ¡No puedo saltar! ¡No, no! ¡No puedo saltar! ¡No, no! ¡No puedo saltar! ¡No, no! ¡No quiero saltar! Grita como si la fuera de la mano ¡Y grita como si la fuera de la mano! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No lo siento! ¡No! ¡No lo siento! ¡No lo siento! ¡Ay, ya, ya! ¡Suban, suban! ¡Súban, suban! ¡Súban, suban! ¿Qué? ¡Hola! ¿Por qué? A ver, aparece acá ¡No! ¡Súbe, sube, sube! ¡Súbe! ¡Ahora! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Eso, qué, 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 qué! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay! ¡Súbe! ¡Súbe, sube! ¡Eso! ¡Ahí está, ahí está! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡No! ¡Es que hay que quedarnos aquí! ¡Súbanse, súbanse! ¡Súbanse para bajar la plataforma! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Súban, súbanse, súbanse! ¡Corre, corre, corre! ¡El marrón! ¡Marrón, corre! ¡Abandómenlo! ¡Marrón, el marrón se quedó! ¡No puedo pasar sin marrón, güey! ¡Ay! ¡Marrón, vete para abajo! ¡Vete para abajo! ¡Es porque no se llamó bien chido, es que hay! ¿Cómo te llamás Marrón? ¡Marrón, vete abajo! ¡Marrón, vete abajo! ¿Cómo te llamás Marrón? ¡Marrón, vete abajo! ¡Marrón, vete abajo! ¡Mucho gusto soy yo! ¡Mucho gusto soy yo! ¡Mucho gusto soy yo! ¡Hola yo, hola yo! ¡Cómo andas? ¡Si, si, si! ¡Marrón, vete! ¡Súbe, súbe! ¿Cómo te llamás Marrón? ¡Brinquen, brinquen! Los de arriba brinquen... ¡Binquen brinquen brinquen! ¡Eso, eso es Marrón! ¡Ey! 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 Mi peor enemigo, ¿por qué? ¿Hay más? Mi peor enemigo, pensar Chicos, chicos, no abran la puerta, pará Tienen solamente un trajo, no abran la puerta No, suban, suban Ya aquí no pasa, por favor ¡No, verde! Deje pasar a verde, deje pasar a verde ¡No, no, no! ¡Eso, eso, eso! ¡Ey! 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 ¡Café, no! ¡No, pero no! ¡No, pero ya puedes brincar para casa! ¡Tú puedes, yo! ¡Tú puedes, yo! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! 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 Chicos, tengo que hacer unas palabras Somos muy buen equipo, y como somos un muy buen equipo Así que me van a esperar, voy a hacer pipí, vengo Abrazo Pero bueno ¡Me voy a venderle la canción! ¡Me manté la gana y me ahora y pido a mí! ¡Puja, puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡No! Pero entre, por favor ¡Puja, puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja, puja! ¡Puja, puja, puja! ¡Dejen de manosearme! ¡No invitándote, no invitándote! ¡No invitándote, no invitándote! ¡Invitem! Permiso, yo tengo el mejor lugar, le estoy agarrando el pupí, naví. ¡No más! no soy el que te gustaban así y 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